Siguen buscando cotejar los listados de personas con discapacidad y adultos mayores, los gobiernos federal y del estado, informó el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, quien indicó que por el momento el estado ha asumido la responsabilidad de aportarles el apoyo correspondiente. No ha sido nada fácil, las reglas de operación del tema principalmente de discapacitados ha tenido algunas complicaciones, que es el padrón que todavía no lo tienen consolidado en Guerrero y que no nos ha permitido o no le ha permitido al gobierno federal estar ya bajando el recurso, que ha tenido que absorber el gobierno del licenciado doctor Astudillo Flores, este pago de discapacitados y en una gran parte también de adultos mayores, son recursos que no estaban etiquetados, que no estaban contemplados por parte del gobierno del estado, pero con la finalidad de evitar conflictos, evitar inconformidades principalmente de adultos mayores y discapacitados, el gobierno que preside el licenciado doctor Astudillo ha estado absorbiendo y se ha estado pagando de manera puntual. Precisó que están listos con sus datos para acotejarlos y solo esperan que la federación presente su censo. Precisó el funcionario del estado que aún no se conocen las reglas de operación para estos programas por parte del gobierno federal. Nosotros traíamos aproximadamente que ya estábamos cubriendo cerca de 7 mil en el caso discapacitados, es un programa que estábamos trabajando y que avanzamos hasta finales del año pasado, pero que la idea ya es iniciar el acomodo de todos ellos en el programa federal, es el reto que tenemos y es en el que estamos insistiendo mucho, principalmente con el delegado. Mario Moreno Arcos espera que pronto esta situación se aclare y se conozcan las reglas de operación de los programas que benefician a los más vulnerables. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.